Y habitantes de varias comunidades de San Juan de la Maguana están pidiendo la realización de un nuevo censo, donde se realizará un proyecto habitacional. Dicen que el primer censo fue amañado para beneficiar a algunas familias. Miguel Ángel Gerardo nos explica por qué. Residentes en las comunidades de Lavapié y Mogollón, perteneciente al municipio de San Juan de la Maguana, denunciaron que el censo realizado para la construcción de centenares de viviendas en la comunidad, a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas POMPER, fue amañado. Pidieron que se haga un nuevo censo, en donde sean incluidas las personas que más necesitan un techo en la comunidad y que dejen de dedicar los proyectos que llegan a la misma, solo para algunas familias. He amañado porque lo han hecho familiarizado. No han tomado en cuenta la gente que verdaderamente necesita vivienda. vivienda para los que no tienen. En Lavapié hay más de 15 jóvenes con familia que no lo tomaron en cuenta. En San Ramón por igual, en Los Cerros por igual, en la zona geográfica por igual. Los niveles de extrema pobreza se reflejan en las comunidades reclamantes en donde se observa casitas deterioradas, la que ameritan de la intervención de las autoridades a los fines de que intervengan para que las casas queden en manos de las personas que más la necesitan. Eso es una sinvergüenzada lo que hicieron. Y nosotros queremos que ellos mismos, con sus propios ojos, que manden autoridades de ellos de confianza, para que vean el censo que se ha hecho, que eso no sirve. Es un censo familiar, un censo para ellos. Nosotros queremos un censo para el que no tiene casa. Incluso ese censo se lo hicieron fue ayermente a jóvenes que no tienen hijos, que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Queremos casa para el que la necesita, no para el que no la necesita. Dijeron que si las autoridades no reflexionan, para la ejecución de las casas, no permitirán que los camiones comiencen a depositar los materiales con los cuales darán inicio a los trabajos. Porque quieren hacerle huelga a los camiones, que vayan a tirar los materiales, porque quieren casa porque no tiene casa, no casa porque tiene casa. Y no podemos ser tan egoístas, tener tanta ironía, que todo lo que llega a la comunidad sea para una sola persona. Porque algo debe beneficiarse el que le se queda cerca también. Y no querer todo para un solo. Es justo. Meterle siete casas a una sola familia. Eso es increíble. Los habitantes de las comunidades de Mogollón, San Ramón, Lavapié, expresaron que, de no ser escuchados sus reclamos, la construcción de las casas está en veremos. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN. en la situación. енныеwith successive.